Bueno, con este proyecto Dominicana Limpia, que es un proyecto de cobertura nacional, la expectativa que tenemos es que cada uno de los dominicanos pueda crear conciencia sobre el impacto que tiene el mal manejo de los residuos sólidos, pero también el impacto positivo que tiene el buen manejo de los residuos sólidos. De manera que apostamos a este proyecto y apostamos, como hemos dicho siempre, a la buena voluntad de nuestros municipios, que son los que nos duelen. Así es que vamos adelante haciendo el mayor esfuerzo posible para que podamos lograr un pueblo cada vez más. A una reunión muy importante que tiene que ver con el programa nacional de Dominicana Limpia, que de hecho es una gran iniciativa de las autoridades de nuestro país y aquella masa que nos está atropellando periódicamente para nosotros también entrar en este interesante programa, ya que estamos hablando de la basura, de los desechos, y nosotros conocemos y sabemos todo lo que conlleva eliminar las basuras por un tema de salud. Y como representante del distrito educativo aquí en Yamazá, también estamos trabajando con los centros educativos y allí se está tratando de orientar y de trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Este tema importante para lo que es nosotros tener un municipio limpio, por ende una república más limpia y más saludable. El impacto de ese gran proyecto de Dominicana Limpia aquí en nuestro municipio y en todo el país, podemos decir que ha sido un título muy importante, porque estamos hablando de salud. Cuando hablamos de salud entiendo que algo nos desagrada. De manera que hay que seguir entrenando, no podemos cansarnos, y este proyecto es justamente a lo largo de la ciudad. Se ha dividido la zona de Yamazá en varios sectores para focalizar los esfuerzos, ya que tenemos recursos y personal limitado. De manera que esperamos que la zona de Yamazá este, que es la que estamos interviniendo, pueda ir creando algún tipo de piloto y pueda ir generándole experiencia al personal que nos apoya para que podamos ir creciendo todos como municipio en este ejercicio del buen manejo de los residuos sólidos.